Hoy damos inicio con esta primera capacitación a la implementación de la ley Micaela que obliga a todos los empleados de la administración pública de los tres poderes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, a capacitarse en género y en violencia contra las mujeres. Esto de alguna manera da respuesta a lo sucedido con Micaela García, que era una joven entrerriana que fue asesinada y violada por un criminal que estuvo en libertad por la decisión de un juez que no tuvo en cuenta las recomendaciones que hacían los equipos técnicos del servicio penitenciario y a eso se le suma que días anteriores el papá de una nena abusada había ido a la policía también a denunciar que Wagner había intentado violar a su hija y no fue detenido en ese momento. Entonces, ante estas fallas de los distintos poderes del Estado, la ley Micaela viene a poner en obligación lo que todo funcionario y servidor público tiene que hacer, que es promover los derechos humanos de las mujeres y defender la vida de las mujeres. Esto es permanente, son cuatro módulos, tres virtuales y uno presencial. En el medio va a haber conferencias magistrales y lo vamos a ir haciendo con los municipios también de manera paralela. Pero estamos obligados también a hacerlo todos los años, o sea que para el 2019 esta es una primera etapa y ya en el 2020 vamos a llegar al conjunto de los 130.000 agentes públicos. De alguna manera a través del Yuyo y de Andrea está presente Micaela entre nosotros y además nos genera un compromiso también, un compromiso con que esto no va a ser porque es obligatorio, lo vamos a hacer porque hay un compromiso político del gobierno de Córdoba en combatir la violencia de género y que estén ellos acá es que esté Micaela presente. Córdoba Inversiones, inmuebles, la administración de propiedades, alquileres, ventas y desarrollos de emprendimientos. Córdoba Inversiones Turismo, el mundo al alcance de su mano. Córdoba Inversiones.